Gracias a Dios lo puedo contar y estoy sana, entera, salva. Lo próximo que recuerdo es abrir los ojos ya tirada en el piso, en el andén, cuando me sacaron, digamos. Le quise decir disculpe, me siento mal y seguí caminando. Lo adjudican a una baja de presión, había salido de enayunas. Había salido sin desayunar, estaba sin comer. Es algo totalmente ilógico, que no le encuentro sentido. La causa de eso todavía no escucho bien del lado izquierdo. Tenía que estar en el hospital y no podía venir a casa con ella. Porque lloraba todo el tiempo, obviamente que me quería ver, sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!